bueno pues ya continuamos amigos nuevamente ya estamos acá en lo que es en el hogar de don eduardo verdad ya que nos venimos para acá porque hay que hacer unas cositas que ya en breve se estará diciendo verdad y pues ahí saluden ustedes chicos aquí y aquí está don eduardo como se encuentra don eduardo como está si verdad o mire pues qué bueno nos alegramos si mire cuando como se y usted tuvo bien fuerte yo no pero quede como algo pero gracias a dios está viendo si incluso ya cuando me pegó eso ya no perdió conocimiento y pues hija conocí la gente ya cuando estaba hasta allá en el hospital pero como le digo que quede como el y si hago algo así porque como me duele el estómago y no me da mucha hambre y hijo se descontroló lo que es el cuerpo dijo si fue si se podría decir así y los doctores ya me dijeron como que un paro me iba me quería dar un juego híjole es de vida o muerte dijo porque comentando comentando que lo controlaron luego si si me sacaron luego usted si no olvídese si yo aquí ya no era nada yo lo que yo ya alcancé a decir que me pasearan porque yo ya no yo yo sentía que donde estaba me iba a quedar de una vez ahí usted quería caminar o sea que usted quería caminar para no poder dormir para no ajá para no quedar de una vez ahí pues porque yo sentía que de una vez me iba a quedar ahí y pues gracias a dios ajá vaya que yo me he divino a tiempo y me sacaron los muchachos si ahí ahí este pues volvieron dos personas que se comunicaron conmigo verdad y pues me dijeron que le entregara una ayuda a mi papá y eso es lo que vamos a hacer ahorita todo muy bien ajá si pasa para acá adelante este este es de parte del mexicano de quién de mexicano ah de mexicano ahí 100 200 300 400 500 600 600 700 700 700 800 800 800 900 1000 1000 100 1200 1200 1300 1400 1500 1500 bravo bravo si 1500 1500 don eduardo muchas gracias se le mandó esa ayuda a don eduardo la verdad le agradece mucho que yo me lo le diga amor es cierto ahí que le tiene que decir a amigo eduardo al amigo mexicano don eduardo que siempre me ha ayudado a cuando la verdad que yo lo necesito bastante para estar viajando es cierto él siempre me ha apoyado va él es como de ser un gran amigo es como como mi yerno también si va ah porque la verdad que así me han tomado ellos va un aprecio oh me han dicho que lo tome como un yerno va porque la verdad que no sé por qué va agarraron esa confianza con nosotros oh mire pues y muchas gracias va a todos también los suscriptores y todo el canal de ustedes va muchas gracias que andan ahí ajá ajá sí pues porque igual va no fuera por ustedes también uno no no llegaría a ser reconocido a ajá y mayormente en las condiciones que estamos no no es nada más ajá de parte de Ana Maura y su esposo que viene de California Ana Maura y su esposo que viene de California ajá va muy bien muy bien uno cien cien dos cientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos 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 cincuenta setecientos sesenta y sesenta y uno setecientos sesenta y uno bravo Ana Maura Ana Maura que Dios los bendiga es cierto gracias por esta bendición de llegar a Don Eduardo y pues de hecho gracias también por mis prescientos que me conocen a la entrega es cierto va y ahí Don Eduardo a esa pareja bendición mire usted la verdad que hay gente que si es cierto hay gente va que de gran corazón va que eh la verdad que no se como explicar va pero como le vuelvo a decir va le toman aprecio a uno verdad que eh en todo lugar va y si y muchas gracias a como se llama a Ana Maura a Ana Maura ajá si y su esposo que Dios me los bendiga donde quiera que estén y muchas gracias por esta gran bendición que me mandaron verdad porque es de gran ayuda para mí es cierto es cierto es cierto porque la verdad que yo tengo un gasto como de ochocientos mil que sale mensual y ajá pues estar viajando ajá y la verdad que lo necesita a uno va y yo como les digo va eh tal vez voy a agarrar una parte de este dinero para irme a hacer un chequeo en un hospital particular va porque como les digo va que de algo traumado va o algo eh lisiado por el estomago no se porque si que yo cuando empecé empecé a arrojar como sangre ajá ajá si pero nunca pensé que iba a pasar a más ajá si si y por eso y primero dios va voy a hacer chequeo y a ver que pasa y a ver que resultaba verdad si fue a ver que resultaba pero no está de más de césar no es cierto no pues ahí muchísimo muchas gracias va a nuestra amiga mexicana mexicana también en primer lugar verdad para tener aquel aprecio a don Eduardo verdad Dios le agradezco con tu corazón y a nuestra amiga Ana también verdad por esa bendición también verdad porque en verdad don Eduardo lo necesita como dice verdad que va dos veces por semana a no sé en qué lugar verdad pero si se gasta por pasaje porque uno nomás montar a camioneta verdad ya ya empiezan a cobrar a uno de pasajes verdad entonces se le agradece bastante con todo el corazón a esas personas verdad que les ha tocado el corazón y que Dios lo bendiga y que los protege siempre es cierto y aquí Elisa que nos tiene si no pues hay muchísimas gracias al mexicano verdad por haberle enviado esta gran ayuda a mi papá y pues también a Ana Mauri y su esposo verdad por haberle también enviado el dinero verdad ya que ella me dijo que para lo que él necesitara o algo así verdad y pues hay muchísimas gracias y bendiciones para él Mila igualmente muchísimas gracias a el mexicano y a Ana Ana Mauri Ana Mauri y su esposo que Dios me los bendiga donde quiera que ellos se encuentren bendiciones para ellos para sus hogares y pues saludos desde acá es cierto muchísimas gracias verdad de parte de todo el grupo nosotros de aquí los que andamos verdad gracias estamos muy agradecidos con esas personas que le hicieron ese lindo detalle a don Eduardo la verdad de que él pues lo necesita bastante verdad ya que como pudieron oír ustedes de que él va va cada cuánto tres días por semana dijeron tres días por semana imagínense al mes pues eso ya es un gran gasto que se lleva porque las camionetas no lo llevan gratis a uno no más uno va subiendo un pie en el primer escalón de la grada y ya está pagando es cierto no pues ahí muchísimas gracias verdad por ese esa gran ayuda que le dieron a él verdad gracias y pues que Dios me lo bendiga siempre a todos los que nos ven y pues primero Dios don Eduardo va a seguir mejor si ojalá primero Dios se va a ir recuperando poco a poco porque siempre eh les encargo las oraciones va porque si aunque uno esté alejado de Dios siempre se acuerda uno de Dios es cierto si para él no hay nada imposible si yo tengo la experiencia antes que me montaran al carro eh creo que ninguno se acordó de de todos los que van a la iglesia pero más uno que estaba alejado se acordó que oremos primero dijo delante de todos mire usted ajá él dio el ejemplo y no está yendo a la iglesia ajá y entonces dijeron todos los que iban a la iglesia dijeron que estaba bueno empezaron a orar por mí sí antes de montar el carro ajá ajá aquí sí y todos pedían que regresar y mire lo que hizo Dios conmigo ajá si fue es cierto ajá vaya entonces muchísimas gracias a las personas que nos miraron verdad gracias y saludos para todos y nos vamos despidiendo adiós adiós